¿Puede ser un benefactor social alguien que se enriquece escandalosamente mientras todos los demás nos empobrecemos? Es una buena pregunta para hacerse, porque quizás uno podría decir sería peor el mundo sin esa persona que se está enriqueciendo dentro de una sociedad mientras los demás se enriquecen. Sería peor esa sociedad, los demás se empobrecerían menos. Bueno, es un poco lo que dijo ayer Javier Milei de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y Mercado Pago. Escuchá de qué manera. Un empresario exitoso es un benefactor social, porque si está ganando dinero quiere decir que le arregló algún problema a la gente y ese tipo merece ser ponderado y cuanto más gana es porque le arregló la vida a muchísimas personas. De hecho en la reunión previa cuando uno ve los números que muestra la compañía, verdaderamente quiero agradecer porque Marcos y todo tu equipo son grandes benefactores sociales porque le están arreglando la vida no solo a un montón de argentinos sino a un montón de personas en todo el continente. Así es que gracias. Bueno, si le está arreglando la vida a un montón de personas en todo el continente se lo está arreglando mucho más en otros países que en Argentina. Mercado Libre acaba de anunciar con gran pompa que va a invertir 75 millones de dólares acá en la Argentina, pero este año ya anunció que va a invertir 4 mil millones de dólares en los próximos años en Brasil y 2 mil millones de dólares en los próximos años en México. Claro, son países que Milley y que el propio Galperín todo el tiempo tachan de izquierdistas, de socialistas. En realidad lo hace Milley todo el tiempo, pero muchas veces Galperín que retuitea, reproduce en las redes sociales lo que dice Milley, se hace eco de eso. Bueno, acá en la Argentina del liberal Milley, en la Argentina donde él considera que se está llevando adelante el sueño del verdadero mercado libre sin la interferencia del Estado, solamente invierte 75 millones de dólares. Dijo, además Galperín, que después de aquel primer galpón que inauguró acá en Argentina inauguró otros 20 centros de distribución antes de este segundo que anunció que va a ser ahora en el Gran Buenos Aires. Pero los otros fueron todos en esos países donde se expandió en los últimos años a caballo de beneficios fiscales que obtuvo acá en la Argentina. De vuelta, ¿puede ser un benefactor social alguien que se enriquece mientras todos nos empobrecemos? No lo digo solamente por las exenciones impositivas que recibe, porque el año pasado Mercado Libre recibió más de 100 millones de dólares en subsidios del Estado, algo que admite en su propia declaración, en su propio balance, ante la Securities and Exchange Commission, un monto que equivale a casi 500.000 jubilaciones mínimas. ¿De dónde sale este beneficio que equivale también, si miramos el año pasado, a un 10% de lo que necesita ahora la universidad, todas las universidades del país para funcionar correctamente? Bueno, sale de una ley del Congreso de la Nación de 2004, una ley que en su momento se llamó Ley del Software, que iba a impulsar la industria del software por los siguientes 15 años, hasta 2019. Esa ley le fue muy rentable a Galperin porque le permitió pagar menos contribuciones patronales, pagar menos impuestos a las ganancias, amortizar más rápido sus inversiones, en fin, tener un montón de ventajas, privilegios que otros empresarios no tenían. Es algo que hacen los Estados en todo el mundo, subvencionan, subsidian, estimulan a determinados sectores porque consideran que está bueno que haya empresas de esos sectores porque van a emplear a gente que va a ganar más que en el promedio de la economía o en los demás sectores. ¿Qué pasó cuando terminó de regir esa ley que tan beneficiosa le resultó a Mercado Libre? La prorrogó el Congreso sin evaluar qué empresas seguían necesitando incentivos fiscales y cuáles no. Es más, se amplió el alcance y el plazo de vigencia de los beneficios. Y esto lo terminó de consolidar al régimen de economía del conocimiento, que así pasó a llamarse, como un régimen más de concentración que de promoción. Ya entre 2014 y 2019, en los últimos cinco años de vigencia de la ley de software, Mercado Libre, Accenture, Globant y Redlink se llevaron casi el 50% de esos subsidios, de esos beneficios fiscales que entregó el Estado con la nuestra al sector de alta tecnología. Pero, además de este subsidio, del cual ya se ha hablado mucho, ¿en qué va a invertir Mercado Libre? Mercado Libre va a invertir en duplicar la capacidad de distribución que la empresa tiene en el mercado central. Son 60.000 metros cuadrados que tiene hasta ahora, donde trabajan 2.400 personas. Van a ser otra nave, un hermano mellizo de ese centro de distribución, de unos 50 y pico mil metros cuadrados, donde van a trabajar otras 2.300 personas. Se va a duplicar la capacidad de envíos. Ahora, ¿quién le da ese terreno a Galperín? Porque ayer no se habló mucho de esto en el anuncio. El terreno es de Plaza Logística. Una empresa de Eduardo Bastita, uno de los más entusiastas empresarios con mi ley, que además integra el Consejo de Asesores de la Presidencia. Notable, ¿no? Un consejero de la Presidencia de mi ley, cuyo principal activo es una concesión del Estado, ¿no? Una vez más, en este caso, una concesión del mercado central. No me quisieron decir cuánto pagan de canon de concesión en Mercado Libre. No está disponible la información, tampoco en las fuentes que consulté en Mercado Pago. Me remitieron a Plaza Logística. Plaza Logística tampoco me contó cuánto paga. La última información que tengo es de 2020. En 2020 pagaban 2 pesos con 70 por metro cuadrado por año de canon para tener ese centro gigantesco de distribución. O sea, medio parecido a lo que siempre pasa con las tierras fiscales, ¿no? Lo que pasa acá con Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ha pasado históricamente con los cánones de Puerto Madero. Lo que ha pasado históricamente siempre que el Estado es el socio bobo y un privado va a aprovecharse de sus fuentes de renta, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, la pregunta es hasta qué punto nos beneficia a todos los demás que Galperín tenga todas estas ventajas y que se haya enriquecido como se enriqueció. Porque en los últimos 10 años triplicó su fortuna. Tiene casi 10.000 millones de dólares de fortuna. Marcos Galperín está en el top 300 a nivel mundial y en el, ni que hablar, además de ser el más rico de Argentina, entre los más ricos de América, incluyendo a los yanquis. Bueno, si un empresario puede ser un benefactor social mientras se enriquece a la vez que todos los demás nos empobrecemos, bueno, debe ser que nos habríamos empobrecido más sin él. La cuestión es, ¿cuánto cobra Mercado Libre por sus servicios? ¿Y por qué servicio cobra exactamente? Hay un libro que acaba de salir, que a mí me pareció fascinante, se los voy a contar más en detalle en los próximos días, que se titula Tecnofeudalismo, el silencioso sucesor del capitalismo. Lo escribió Yanis Varoufakis, que es un ex ministro de Economía de Grecia. Cuenta Varoufakis que en las dos últimas décadas lo que pasó es que el beneficio y los mercados fueron expulsados del epicentro de nuestro sistema económico y social. El beneficio, la ganancia, se refiere a él, la ganancia capitalista y los mercados fueron expulsados de nuestro sistema económico y social. Se desplazó a sus márgenes y fue reemplazado por otra cosa. ¿Con qué cosa? Bueno, los mercados, que son el medio del capitalismo, fueron sustituidos, dice él, por plataformas de comercio digitales que parecen mercados, pero no lo son, y que se entienden mejor si los consideramos feudos. Sigue Varoufakis, en la actualidad el poder real no lo ostentan los propietarios del capital tradicional, la maquinaria, los edificios, los trenes, las vías telefónicas, los robots industriales. Ellos siguen extrayendo ganancia a partir de la explotación de los trabajadores, de la mano de obra salariada, pero ya no son los que mandan. Los que mandan son otros, y esos capitalistas tradicionales se convirtieron en vasallos de estos otros que él dice conviene más llamarlos señores feudales, como pasaba antes del capitalismo. Bueno, esos propietarios del capital en la nube, tipos que son en realidad varias veces más ricos que Galperín, pero que Galperín replica en nuestras latitudes, son los que, como los señores feudales, le chupan la sangre a todos los demás. O sea que, en realidad, lo que rige nuestro sistema hoy ya no es la ganancia, sino la renta. Y es muy interesante ver cómo Milley se rodeó de todos empresarios que cobran rentas y no ganancias, que se enriquecieron en base a rentas por tener algo, algo que alquilan, no por generar una innovación. La innovación siempre históricamente fue el motor del desarrollo capitalista y de la ganancia y de la acumulación. Bueno, no lo es en el caso de quienes extraen una renta, como Eduardo Elstein, por ejemplo, que simplemente se para sobre los shoppings de la ciudad de Buenos Aires y de otras partes del país y les cobra carísimo el alquiler a los empresarios que sí arriesgan y que ponen un localcito ahí, le pagan a gente para vender su ropa que cada vez venden más cara. Marcos Galperín hace algo parecido con sus comisiones. Quien quiere vender, por ejemplo, una prenda de ropa por Mercado Libre, tiene que pagar por ventas un 14,5%. Cuando el producto que se vende vale menos de 10 lucas, además se suma una comisión fija de 900 pesos. Esto hace que los productos de muy poco valor, en algunos casos, cuesten más al que lo vende por comisión que por su costo. Y esto empieza a pasar también con los envíos de Mercado Libre. Hay mucha gente que deja de pedir en Mercado Libre por lo caros que se pusieron los envíos en el último año. Yo estoy seguro que si vos vendés, si alguna vez vendiste o compraste por esta plataforma, entendés lo que te estoy diciendo. Están cada vez más caros los envíos, están cada vez más altas las comisiones y llegaron a este nivel, a un nivel del 15% de lo que se vende. Claro, la mayoría de los comerciantes prefieren trasladárselo al consumidor, ese 15%. Aumentan el precio de lista y ya fue. Lo que pasa es que ahí no nos estaría beneficiando, no estaría siendo un benefactor, Galperín. Nos estaría cobrando esa mega renta a nosotros. Y esto es lo que pasó también con las grandes plataformas, con los grandes dueños del capital en la nube. Por ejemplo, con las tiendas de aplicaciones. Cuando te venden una aplicación, aunque te la den gratis, muchas veces las tiendas de aplicaciones le cobran a ese desarrollador que hizo una aplicación, una comisión que es impagable. Si te la dan gratis, igual le cobran. Y si te la venden, le cobran el 30%, por ejemplo, de lo que te cobran a vos. Lo que dice Varoufakis es lo que se está discutiendo a nivel mundial con estos magnates que no paran de enriquecerse. Que tienen fortunas para vivir 100 vidas, 1000 vidas, para que sus familias se salven para siempre. Bueno, lo que se está discutiendo justamente es que ya no son benefactores sociales. Como decía Adam Smith en el siglo XVIII. Porque lo que están haciendo no es una innovación para que todos podamos vender y todos podamos pagar. Lo que están haciendo es privatizar un pedazo de internet que de otro modo podría desarrollarse más libremente, más parecido a un mercado. Es típicamente lo que pasa entre mercado pago y PIX en Brasil. En Brasil desarrolló el Banco Central una plataforma de pagos que le permite a todo el mundo cobrar y pagar con QR con el banco que tenga en todas las ferias, en todas las playas, en todos lados, desde hace más tiempo que acá está mercado pago. Lo que pasó fue que mercado pago llegó antes acá que las autoridades del Estado y privatizó esa tecnología a su favor hasta el punto de que ahora se están peleando con los bancos porque los bancos mismos cayeron en esa volteada y no les dejó que pueda pagar uno con sus QRs. Ahora Galperín apela de vuelta al Estado, así como apela cuando quiere una exención impositiva o la concesión de un gran espacio como el del mercado central. Y apela para que sea árbitro a favor suyo en esa pulseada contra los bancos. Pero la pregunta más interesante para mí la hace Milley al final, ayer cuando está ahí autofestejándose con Galperín. Él dice, ¿se imaginan si tuviéramos más empresas así? Yo les hago otra pregunta. ¿Se imaginan si los magnates no hubieran privatizado Internet? ¿Se imaginan, por ejemplo, cómo viajaríamos si no dependiéramos de estas plataformas? Si hubiera una plataforma estatal en vez de Uber, en vez de Cabify, si hubiera una plataforma estatal a la que vos le dijeras, quiero viajar de este punto a este punto. Y esa plataforma te mandara toda la información disponible en ese momento. ¿Cuántos medios de transporte públicos hay? ¿A qué horas llegan? ¿Cuánto tardás si te tomás el medio de transporte público? ¿Y cuántos autos hay alrededor dispuestos a llevarte a dedo a ese otro punto? Ponele que te digan que esa persona te quiere cobrar algo. Bueno, te podría cobrar algo, pero si fuera un mercado real, sería así de transparente. La diferencia con Uber es que Uber te cobra lo que Uber quiere y después le paga al conductor lo que Uber quiere. Lo mismo que Galperín cuando lo usás como plataforma, sea de venta o de pagos. Estos señores que se están quedando con todo en todo el mundo no son ningunos benefactores. Y hasta que no entendamos que nos tenemos que apropiar de esa tecnología, no condenarla ni pretender romperla, como los luditas que querían romper las máquinas, no nos vamos a sacar esa pata de encima. Porque Mercado Libre es cualquier cosa menos un mercado y cualquier cosa menos libre. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich. En Radio con Voz.